¡Suscríbete al canal! ¡Te vi, te vi! ¡En la cara, Bob Esponja! ¡Oh, eso es muy emocionante! ¡Sí! ¡Oh, porque nunca me había sentido tan vivo! ¡Te agarró bien, Bob Esponja! ¡A cubrirse! ¡Los tengo atrapados! ¡No van a poder conmigo! ¡Vamos a acabarlos a todos! ¡Oh, sí! ¡Oh, llego de esponja! ¡Sí, Patricio! Creo que Calamardo está tomando esto muy seriamente. ¡Esa última tenía dentro un clarinete! Parece que es la hora del plan B. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Las bolas de nieve dejaron de caer. Mejor aprovecho este momentáneo, cese al fuego. ¿Qué? ¡Mi flanco izquierdo está expuesto! ¡Esa estrella hinchada va a darme sin obstáculos! ¡Ahora mismo arruinaré eso! ¡Miren! ¡Eso debilita mi muro norte! ¡Aquí vamos ahora mismo, sí! ¡Ah, pero si me atacan por detrás, estoy frito! ¡Listo! Pero, ¿y qué hay de la posibilidad de un ataque aéreo? ¡Supongo que esto bastará! ¡Ahora el fuerte Calamardo es impenetrable! ¡Ahora! ¿Dónde están esos tontos? ¡Ah! ¡Dispararon el primer tiro! ¡Ah! ¡Toma esto, Patricio! ¡Ah! ¡Prueben mi furia helada! ¡La victoria es mía! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Ahora los tengo! ¡Ah! ¡Acaparé con ustedes! Bueno, recordarles que el tiempo por ahora... ¿Escuchaste algo, Patricio? No. ...busquen sus botas de nieve y sus palas. ¡Suscríbete al canal!